hola chicos el día de hoy como ustedes lo pidieron les traigo otra partida de fausti y es una partida que se jugó por internet contra un maestro internacional su nombre es roberto junio brito molina de brasil y les adelanto que es una partida sorprendente que un maestro internacional cometa esta clase de imprecisiones no les di la fecha es del 9 de agosto de 2024 es una partida relativamente reciente fausti tiene las piezas blancas empieza con peón dama y todo tranquilo golpea ofrece el gambito de dama declinado obviamente en esta posición caballo f6 caballo s3 nada nuevo alfile 7 para enrocarse en corto y aquí fausti clava bueno coloca el alfil en g5 obviamente la clavada está neutralizada y aquí roberto empieza a romper las los principios generales del ajedrez y es mover una pieza en dos ocasiones y esto es más malo de lo que parece porque a primera vista podemos decir ok coloco un caballo lo vuelve a mover pero no es tan grave al final de cuentas lo que quiere hacer es intercambiar los alfiles y eso es lo que hace fausti cuál es el problema estás cambiando el alfil de casillas oscuras y la mayoría de los peones que tienes avanzados están en casillas blancas eso quiere decir que te estás quedando con el alfil malo el alfil de la defensa francesa y tienes que tener cuidado a dónde vas a colocar ese alfil fausti presiona al caballo obviamente está amenazando con capturarlo y ganar un peón dos piezas atacan solamente una defiende roberto nuevamente vuelve a verse obligado a mover el caballo ya son tres movimientos en siete jugadas obviamente no puede ser una gran apertura por parte de las negras toma fausti con la dama no quiere doblar peones y en roque corto por parte de las negras fausti quiere desarrollar su alfil y c6 esa es una jugada horrible es una jugada horrible porque estás moviendo nuevamente un peón a casillas claras y tu alfil no va a jugar prácticamente nunca tu caballo no está desarrollado tu torre no está desarrollada tu alfil no va a jugar nunca a ver cómo le haces para empezar a presionar a fausti fausti obviamente lo que hace es desarrollar el alfil por d3 aquí sería un error por parte de fausti simplemente se los explico por para que lo entiendan aquí sería un error por parte fausti tomar el peón c por d5 porque porque esto permitiría a las negras abrir la diagonal del alfil que está encerrado normalmente es un gran negocio intercambiar un peón central de un peón lateral por uno central pero en esta ocasión es malo alfil de tres y aquí roberto nuevamente pierde un tiempo bueno hace perder un tiempo a fausti porque fausti ha movido el alfil una vez y al tomar tiene que volver a mover el alfil de cierta manera lo hace perder un tiempo caballo de 7 enroque y e5 roberto se da cuenta que ese alfil no va a jugar nunca y considera que es necesario sacrificar un peón a cambio de desarrollar el alfil fausti simple y sencillamente lo toma dice no pasa nada lo tomo caballo por y ahora saca el alfil por fin roberto a cambio de un peón trae la torre a la columna abierta fausti apegándose al libro y empieza a presionar roberto el peón de más que tiene fausti fausti dicen no no vas a tomar ese peón de más puerca tú me lo regalaste y no te lo pienso devolver enfrenta las torres roberto y fausti dice ok voy a mantenerme alfil aquí bien defendido me anticipo a que venga a ganar espacio en algún momento y me lo moleste y si quieres cambiar piezas cambiamos piezas tengo un peón de más ponle como quieras y aquí roberto lo que hace es colocar el alfil hay medio raro es una posición rara seguramente la idea quizás en algún momento quería bloquear la diagonal o pasar la dama y amenazar alguna clase de mate pero no hay muchos buenos movimientos en esta posición ya estamos llegando al final hay muy pocas piezas en el tablero y fausti ataca al alfil que vas a hacer con el marrana y aquí lo que hace roberto es tomar intercambiar las torres mover el alfil para bloquear la diagonal no es tan bueno porque simplemente llegas a lo que quiere fausti que es simplificar la posición y te va a empezar a presionar ese peón y tienes un peón de más y un peón débil un peón de menos y un peón débil simplemente es un desastre la posición es por eso que roberto intercambia torres pero de todas maneras todos los intercambios no lo van a favorecer y aquí les hago una pregunta ya le dieron like al vídeo si no le han dado like este es el momento aquí les voy a hacer una pregunta importante esta es esto es una de las cosas que tienen que aprender de esta clase de partidas con qué pieza tomar en ustedes la torre si son piezas blancas tomarían con el peón o tomarían con la dama piénsenlo bien yo sé que ya muchos dijeron no yo tomo con el peón para mejorar la estructura y sería un error si tomas con esto sería un error porque es cierto mejora la estructura pero dejas la columna cerrada lo que hace fausti es lo correcto centraliza la dama primero que nada te ataca le empieza a hacer cosquillas a todas las piezas de roberto controla la columna va a venir con la torre y la va a dominar a placer y recuerden que los intercambios lo benefician roberto mueve el alfil y fausti aprovecha ahora controla la columna y presiona el peón de a7 roberto dice no no me vas a tomar ese peón te voy a atacar la dama y fausti dice bueno pues te ofrezco el intercambio de damas ya que tengo ventaja y roberto hace el último movimiento de la partida el último movimiento de la partida es alfil e4 este es un error grave y aquí después de hacer el error grave roberto simplemente dijo ya estuvo ferras aquí abandonó abandonó la partida y les hago una pregunta porque abandonó roberto traten de pausar el vídeo y encontrar cuál es el movimiento siguiente que habría hecho fausti para ganar la partida me voy a poner los lentes como no como y como no con mucho gusto me lo voy a poner obviamente no se quedó roberto ver el show porque porque la jugada vendría a ser dama por dama por dama y pues si no quieres perder la dama o entregar la dama gratis tienes que tomarla y tomarla sería un grave error porque la columna la octava fila está débil y te tienes que cubrir con la torre hija que mate obviamente roberto se dio cuenta de esto es increíble que veamos a un maestro internacional rompiendo los principios básicos del ajedrez mover una pieza en la apertura varias veces no saber desarrollar un alfil cuando tienes la estructura en colores opuestos al alfil que tienes encerrado que es el alfil de la francesa y si un maestro internacional le pasa esto tranquilos nos pasa todos y es normal eso es eso hay algo que quiero normalizar de decir ok no nada más te pasa a ti no tú te sientas el peor del mundo a este maestro internacional también le pasó les tengo tres cosas como siempre quiero darles el cupón de descuento de mis dos cursos el de la siciliana clásica y el del sistema londres el cupón es cumpleaños para las personas que quieran aprovechar el 50% descuento ahí les dejo y para las personas que quieran obtener 50 libros digitales y apoyar al canal con un dólar se pueden unir ahí les dejo todos los detalles con la captura de pantalla en la pantalla principal de mi canal le dan unirse y ahí te dan las los beneficios que te doy y los 50 libros y por último les tengo una belleza es una mujer venezolana les voy a dejar sus redes sociales es una creadora de contenido y obviamente es una ajedrecista ella si no me equivoco es maestra internacional así que es una ajedrecista fuerte su nombre es tayru rovira la pueden encontrar en sus redes sociales como tayru ches ella crea contenido de ajedrez yo realmente recientemente la conocí ahí para que le vayan a dar un vistazo y digan recomendación de david muy guapa muy talentosa y pues nada espero que les haya gustado este vídeo si quieren dejar algún comentario si están contentos de que haya vuelto a subir partidas de fausi pues déjenme en los comentarios y si no le han dado la que es ese momento ya me voy chao